Y es que debido a la actual temporada seca, las autoridades señalaron la preocupación por los bajos niveles del embalse de La Onda, disminuyendo así el suministro de agua para el municipio o para los municipios de la provincia de García de la provincia comunera. Se pide a la comunidad evitar el desperdicio de agua en actividades como el lavado de vehículos, y sin embargo se han venido tomando medidas de contingencia como el bombeo de agua desde el embalse y racionamientos tres días a la semana. ¡Gracias!